El municipio de Cotoca confirmó su primer caso de coronavirus, el alcalde Wilfredo Áñez fue el encargado de dar a conocer esta información, ahora trabajan para evitar la propagación del virus. Se trata de un hombre, presentó los síntomas y fue sometido a los análisis correspondientes, dio positivo y se ha convertido en el primer paciente del santuario de la Virgen de Cotoca. Tenemos el primer caso de coronavirus en nuestro municipio, estamos trabajando sobre ello, estamos ya poniendo en cuarentena a las personas que han tenido algún contacto con esta persona que ha dado positivo, esta persona ya está en una clínica en la ciudad de Santa Cruz. El próximo paso es evitar que el mal se propague en diferentes zonas y a otras personas. De que toda nuestra gente tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado al salir, tienen que salir con barrijo, tienen que tener todas las precauciones necesarias para que no se propague dentro de nuestro municipio. El médico Fernando Araúz dio a conocer los pasos que seguirán en los próximos días. En lugar de donde sale el trabajador, ya está en cuarentena, durante 14, 15 días vamos a estar haciendo la vigilancia epidemiológica diariamente con el equipo de trabajo que tenemos para el COVID-19 dentro del municipio y además acá en nuestro santuario. Sin embargo, lamenta que hayan personas que no acatan la cuarentena, como lo indica la ley. Pero vemos que la gente está infringiendo el decreto supremo de cuarentena y estamos saliendo a las calles sin barrijo, estamos saliendo a las calles dos o tres personas de una familia cuando hemos dicho otra cosa, cuando se dice otra cosa. Ojalá que este único caso no vaya a pandemia. Pedimos a la población cumplir con la cuarentena y bueno, a cuidarnos cada uno que realmente no nos pase como en otro lugar.